El virus se transmite contenido en partículas de pequeño tamaño. Son ya varios los laboratorios que han observado que estas partículas se mantienen suspendidas en el aire por periodo de varias horas. Esto es muy relevante para el contagio en espacios cerrados, donde un portador puede contagiar a los que están en su habitación más allá de los dos metros. De aquí la importancia de reducir al máximo la densidad de personas en espacios interiores, de ventilarlos frecuentemente y de que cuando dos o más personas trabajen en el mismo espacio, utilicen mascarillas.